No tenemos esta grabación, no tenemos el signo de la ley La ley es el que no pasa por el primer perigo, primo malo, son de ser No tenemos esta grabación, no tenemos el signo de la ley La ley es el que no pasa por el primer perigo, primo malo, son de ser No tenemos esta grabación, no tenemos el signo de la ley La ley es el que no pasa por el primer perigo, primo malo, son de ser No tenemos esta grabación, no tenemos el signo de la ley No tenemos esta grabación, no tenemos el signo de la ley No tenemos esta grabación, no tenemos el signo de la ley No tenemos esta grabación, no tenemos el signo de la ley No tenemos esta grabación, no tenemos la ley No tenemos la ley No tenemos la ley No tenemos la ley ¡Gracias!